Bueno, estamos con Sebastián Lobo, la figura de la victoria de cerveceros. Bueno, Sebastián, volviendo a la victoria, después de mucho tiempo se dio de vuelta. Sí, gracias a Dios que se nos dio el partido, veníamos de varias derrotas que no nos favorecían para nada. Queremos clasificar para la Copa de Oro y gracias a Dios pudimos ganar para el objetivo que tenía. En el momento justo volvieron a sumar, ya entra la primera fase, entra en su recta final. Sí, la verdad que sí, nos podíamos convertir y este partido se nos dio, gracias a Dios fue un buen resultado. Vamos a tratar de entrar entre los seis, como te dije. Destacable anotar tres goles ante un rival difícil, con el tiempo como está. Sí, la verdad que una linda temperatura para jugar, insoportable el día, pero bueno, es lo que nos toca y esperemos seguir así. Sebastián, anotaste dos goles hoy, bueno, ¿para qué me han dedicado? Bueno, para mi hija, que fui papá hace cinco días. Festejate ahí de manera especial. Sí, para ella y para mi señora y bueno, y para todos los compañeros que dejan todo por el equipo. Muchas gracias a vos. Gracias a vos.